Nostra salva n Cha Rastafara Blub 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 WC tribu tina erratiti en combinación cantando el nombre del león Una y otra vez Fuerza energía nos da Que viene desde lo alto De su monte sagrado Oli, 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 oli Monsaio, no escucha bien mi hermano Concentrípus Israel Rastipina Combination Llevando el mensaje real A toda la nación, a todas las gentes Máximo respeto, you know Olimán Su tierra sagrada nos da Olimán Luz en la oscuridad Olimán Fuerza energía nos da Olimán Cha, Rastafari Es difícil sobrevivir en estos días Cuando la maldad está a la orden del día La vida nos golpea, nos caemos y nos levantamos Otra vez En nombre del rey se la hacía y no tengo nada que temer Escucha bien Doce tribus Israel Rastipina en combinación Again, again, again Olimán Su tierra sagrada nos da Olimán Luz en la oscuridad Olimán Fuerza energía nos da Olimán En el nombre del rey nos estamos levantando Nueva generación elevada y meditando Mirando hacia el este a la cuna de mi gente Siguiendo el río Nilo, llegando hasta la fuente Islam Falayas Y Beda Cristian Unidos por el rey justo El primero en su lugar Todas las mansiones en una unidad Unidas por Selassie El primero en su lugar Olimán Tu tierra sagrada nos da Olimán Fuerza energía nos da Olimán Osana Chancelacia Hace las reglas de la creación Para él no hay división Ante sus ojos Todos somos iguales Todos somos mortales Te digo Esperando en su reino sagrado está Oli, oli, oli Monsayo Nuestros corazones Mira bien a tu alrededor Te digo una vez más Rastaman Olimán Tu tierra sagrada nos da Olimán Luz en la oscuridad Olimán Fuerza energía nos da Olimán La or Y Rastaman 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 Lo Luz en la oscuridad Olimán